Se acerca el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, una fecha esperada por los apasionados del amor. Y la cursilería, calle repletas de globos, flores y el color rojo predomina en la ciudad. De donde nace el Día de San Valentín, su origen se remonta a la época del Imperio Romano, San Valentín era una sacerdote que ejercía en Roma en el siglo III. Durante esa época, el emperador Claudio II decidió prohibir los matrimonios jóvenes porque él consideraba que eran mejores soldados los hombres solteros. Valentín decidió desafiar al emperador, porque consideraba injusta esta prohibición, así que celebraba matrimonios en secreto. De ahí lo del patrono de los enamorados cuando el emperador se enteró de lo sucedido, decidió encerrarlo en una cárcel. Dentro de la cárcel, el guardia que vigilaba, quiso poner a prueba sus atributos divinos y lo reto a que le devolviera la vista a su hija, Julia, que había nacido ciega. El sacerdote aceptó y le devolvió la vista. El sacerdote fue ejecutado el 14 de febrero del año 270 y Julia sembró un almendro de flores rosadas junto a su tumba, en agradecimiento por hacerle recuperar la vista. Desde entonces, por si no lo sabías, ese árbol representa el amor y la amistad. Es hasta el año 494 cuando el Papa Gelasio y designa el 14 de febrero como Día Oficial de San Valentín, celebración incluida en el calendario litúrgico tradicional y es hasta 1969 cuando la eliminaron del calendario, pasando a ser una celebración pero sin santo. Quienes no son fanáticos de la celebración aseguran que es una fecha para que la mercadotecnia saque lo mejor de ella y haga al consumidor gastar más de lo que puede y necesita. Para el siglo XX, la festividad se convirtió en un gran negocio. La llegada de la revolución industrial creó la producción de miles de tarjetas de felicitación. Los mexicanos gastan en promedio entre 200 dólares hasta 2.000 dólares pesos, exagerando, en regalos para el Día del Amor y la Amistad quizás el rumbo. De la festividad se perdió y dejamos a un lado la sencillez del amor que Valentín quería demostrar.